Pues muy buenas tardes compañeros y compañeras ¿Por qué hago este vídeo? Pues mira, os lo voy a decir Hace ya muchos años que conozco la página RendersRim Es alemana Seguramente que muchos de vosotros ya la conoceréis Pero siempre me ha dado miedo Comprar por Los buenos precios que tienen Y por el envío Los buenos precios que tienen Porque te escaman poco Porque te puedan mandar buenas gambas o malas gambas Y el envío Porque son muchos días de camino De Alemania aquí, pues, vosotros veréis Y más este año, por ejemplo, que hacer a luz Siempre he leído muy buenos He mirado comentarios en internet Lo sabéis que lo pone muy bien Lo sabéis que lo pone muy mal Pero bueno, esta vez me he dejado guiar por gente más cercana A la cual se he preguntado y me han dicho Pues eso Que el envío tarda 5 o 6 días Que bueno, que puede ser que tenga alguna gamba muerta Que a lo mejor La calidad de las neos no es tan buena La calidad y el tamaño no es tan buena como se espera Pero bueno Hice el pedido el día 22 El lunes, este lunes no El lunes anterior El... El sábado como no venía Les mandé un correo Bueno, el viernes como no me venía Les mandé un correo Y me dijeron que estaba haciendo mucho calor Que sin falta me lo mandaban este... Este lunes El lunes salió enviado como con DHL Y me ha llegado hoy Hoy es viernes Ha tardado 5 días Y bueno, vamos a ver como... Como vienen las gambas A ver como lo hago Porque aguantad el móvil y... Y abréis la caja Bueno, la caja como la veis Vamos a ver Bueno, hacemos una cosa Corto y... Abro la caja Y os enseño como vienen las gambas Bueno Esto ya conseguí abrir la caja Aquí viene... Un papelito Con lo que había pedido Viene en cajita de corcho A ver Qué nivelazo Bueno, pues ya hemos abierto la cajita Viene con unos plastiquitos Viene con un health pack Cuando haces el envío El pedido te deja la opción De pedir parche de calor O las bolsitas estas que son de frío En teoría vendría congelado Pero ahora mismo, pues Ya está descongelado Aunque la verdad es que se nota Se nota como no está frasquito Ah, vale Las plastiquitas son para proteger Que no esté en contacto directo El health pack este con Con las bolsas Bueno Pues estas parecen ser las yellow Tienen poco color Aunque supongo que será porque Vienen un poco estresadas La verdad es que la bolsita Bueno Podría tener un poquito más de aire Estas son las bulbos Pequeñitas Pero bueno Casi lo prefiero Que vengan pequeñitas de momento Estas son las CRS Que estresadas, ¿no? Lo siguiente Casi no tienen color Y estas serán las white Esperemos Efectivamente Bueno Ya he visto por ahí Creo que una muerta Van a ser las primeras Que voy a sacar Bueno, la voy sacando Y la voy aclimatando Y os voy contando Bueno, pues me equivoqué Vienen todas de arriba La verdad es que tienen buen aspecto Aunque Creo que son todas hembras Mi gozo en un pozo Porque ese era mi problema Que nada más que me quedaban Todas hembras En las lunas que tengo ahí Y bueno Habrá que buscarse la vida Viene una hembra Creo que esa de ahí Viene con huevos A ver si suerte Salga con un machillo Bueno, me ha llamado la atención La verdad Que con otras tiendas No me había pasado Bueno, viene con el cierre En vez de una coma Viene con un cierre De estos de anilla Bastante buena Y me he dado cuenta Que viene Son dos bolsitas Una dentro de la otra También tiene abajo Un cierre Para que no se salga el agua Y en caso de salirse Que se quede en la segunda bolsa Es un detallito la verdad Voy a empezar a aclimatar Y luego ya os cuento Cómo ha acabado el tema Bueno, ya les he puesto a aclimatar De momento las White Y las Blue Gold Las White Vienen bien Como os he dicho Venían 20 Y parece que están bien Las Blue Gold Pues bueno Vienen 18 Y viene una muerta Venía una que estaba ahí toda No sé Pero bueno No sé si la veis Está ahí arriba Por curiosidad He mirado los TDS Las Neos vienen con Las White Las Neos vienen con 310 Y las Y las Felidinas Vienen con ¿Cuánto eran? ¿Cuánto eran? ¿Cuánto eran? 360 creo que eran Vamos a mirarlo 310 Es 210 Bueno Ahora seguimos con Con las CRS Y con las Y las Yellow Las CRS Bien Y mal Bien porque Mira Te van cogiendo con el sillo La G Tiene un tamañito Bueno Mal porque había comprado 20 Y han venido 16 Pero bueno Y por aquí Tengo las Yellow Que ya están cogiendo Colorcillo La verdad que están Menos estresadas Y Y vienen las 20 Había pedido 20 Y han venido 20 Pues nada Vamos con las conclusiones Las Yellow Bueno Han pasado ya Algunas horillas Y mira Estas son las que me han mandado Y ellas son las mías El color Bueno Deja un pelique Desear Las Blue Ball Pues como podéis ver Ya andan Rolando por aquí Y nada Tendrán Pues eso Y que pueden tener Dos meses Tres meses Lo cual está bien Porque también te duran ¿No? Ya van cogiendo Colorcillo Y la verdad que hay alguna Bastante bonita Pega Pega pues La que os he comentado Que he pedido 20 Me han mandado 18 Y una de ellas Estaba muerta Más cositas Aquí está en la red Ya se han metido En las urnas De la Black Ya podéis ver Como es una adulta Esas tendrán Un añito Pues estas que pueden tener También Dos meses Si llega Y nada Parece que van cogiendo Color La verdad es que Tienen un color El color bastante bonito El blanco Es bastante blanco Pega Lo dicho De 20 Han venido 16 Y ahí Están Aguay Vamos a ver Si consigo enfocar Bien Si Ha venido Algún machito Pensaba que no Pero si ha venido Algún macho Y aparte Ha venido Una Obada A ver si la veo Esta de ahí A ver Si la consigo enfocar Así de lado Bueno Es esa que está ahí En la hoja El móvil Como ya os dije En el anterior vídeo Es polves El color Bueno La verdad es que Bastante bueno Tiene un blanco bonito Y poco más que deciros ¿Compraré otra vez En Rendo? Pues... No lo sé La verdad Sí Supongo que sí Tienen buenos precios Ahora echaré cuentas Con las que me faltan Si ha merecido la pena O hubiera merecido Mala pena Comprarse aquí en España Pero... En principio Creo que sí Volveré a comprar El embalaje es correcto El embalaje es correcto El envío Cinco días es correcto Y con el embalaje Que traían Yo creo que De sobra O hubieran aguantado Un par de días más Y... Eso sí El verano el gel El gel de frío Y en invierno el gel de calor Eso... O sea, el parche de calor Eso es fundamental Vale un eurillo más Pero bueno, merece la pena Ya habéis visto Que han venido bastante... Bastante curiosos Bueno, gente Hasta aquí Mi primera vez Con Rendo Si... Hay más veces Y... Y hay cualquier cosilla Ya os iré diciendo Un saludo